Señor gracias por estos primeros días de este año Señor gracias por la salud que nos regalas Por el trabajo, por la familia Y porque no Señor también, gracias por los problemas Por las crisis, por las dificultades Hermanos, venimos a hablar con Jesús Venimos a expresarle a Él nuestra necesidad De igual manera, venimos a escucharle A que Él nos hable El Señor nos habla a través del sacerdote El Señor nos habla a través de la oración El Señor nos habla a través de un canto De una alabanza Gracias Jesús Gracias Habla Señor que tu siervo escucha Escuchemos la voz de Jesús Escuchemos la voz del Señor Señor que muchas veces nos amonesta Nos corrige Señor gracias Bendito seas Dice Dios está aquí Tan cierto Tan cierto como el aire que respira Tan cierto como la mañana se levanta Al sol Tan cierto como el aire que respira Tan cierto como el aire que respira Levanta el sol Tan cierto como el aire que respira Tan cierto como el aire que respira Tan cierto como el aire que respira Tan affermina Creemos Ay listing El Espíritu está aquí, hay poder en el Espíritu Santo. Se siente su presencia entre nosotros, Él es quien nos alienta y santifica hoy, se siente su Espíritu de amor. Dios está aquí, gracias Jesús, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que todo el ave puede oír.